¿Qué es el partido de Cruz Azul? Bueno, el partido claramente no debimos haberlo ganado en el primer tiempo. Cruz Azul tuvo muchísimas situaciones de gol. Fuimos imprecisos en la mitad de la cancha, en la circulación de pelota, y sobre el quite nos atacaban rápido. Así todo generamos dos o tres situaciones, pudimos convertir. Y en el segundo tiempo creo que estuvimos mejor, más compensados. Cruz Azul no nos atacaba tanto a campo abierto y pudimos controlar o compartir la tenencia de la pelota con Cruz Azul. Y después una película que se reitera permanentemente. Es decir, es casi como que se da todo para escribir una película nueva, ¿no? Obviamente con mayor o menor grado de importancia, pero las películas él está siempre para escribirlas. Bueno, obviamente en el estadio había toda una energía de que esto pasase, ¿no? En algún momento. No había algún minuto en especial. Pero bueno, sucedió, digamos, para darle más dramatismo en la última jugada del partido. Así que, este... Pero bueno, todos sabemos lo que pasa cuando hay un tiro libre en esa zona y está con la camiseta del equipo que recibió la falta. Es decir, algunos meses atrás, el único jugador en el mundo que no debía recibir la pelota en la mitad izquierda contra México la recibió y era el único en el mundo que podía hacer un gol ahí y él lo hizo. Y, digamos, empezó a transformar un poco la dinámica de la selección argentina. Y entonces esto es algo reiterativo. Si nos remontamos a los últimos 15 años, pasa permanentemente.